a la rosita solo una amiga solo solo es novio así como ustedes vaya te visita aquí me comentó rené que viene a dejarla con nosotros o sea que la vamos a adoptar aquí verdad pero con papeles papeles no no debiera no que la hija de los pies adoptada es que como yo voy a hacer la hija de ellos pero ahí está bien si la cocina ya está bien pero si la cocina y yo soy la que me con aire con respirar no tengo clavos en el piano me clavaron cuando usted subió el primer vídeo que andaba mostrando las calles a mí me estaba operando del pie yo fui la la 350 suscriptores 350 cuando no sé ese día que me iban a operar a mí del pie porque me operaron primero en la mano tengo platino de la mano de la mano de la mano de la mano y fue bien triste pues ese día que me salió ese vídeo él mostró a un niño tiernito que ni querían que usted le dijo salude a juliano de tal para que vea este vídeo que va a salir y que lo vea su hermana le dijo de la de la allí en la principal creo yo que son esas casas ese fue el primer vídeo que yo miré ok y me quedé con esa ilusión cuando me iban a poner de los primeritos vídeos ajá cuando me iban a poner la anestesia dije yo ay pero ya vi el salvador jajaja si porque en ese entonces no había nada y no había no había muchos vídeos de sobre esas dos a los dos años de eso vine ok si vaya visita fíjese que usted anda bien bonita maquillada verdad bien chula bien chula bien chula así que le vamos a dar dos opciones o cierra los ojos usted voluntariamente o se los cerramos voluntariamente voluntariamente ayúdenle hombre ayúdenle voluntariamente no sirve viejo nunca sale bien no vaya pero pero si los abre poquito que le vamos no no lo estoy abriendo no ustedes que vengan vaya se mira más serio jajaja lléveme de la piscina cama si en la piscina la piscina una grada 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 vengase una grada una grada una grada abrió al izquierdo no me pasean que no mira que llevo este sin pereza ahorita 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 agarren lo que puedan si hay de usted pero cinco mil dólares cinco mil dólares nueve de chocos no 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 si no 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 lo no sí la no no con mucho cuidado no 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 Ahí, ahí Y tan eternos Vaya A la cuenta de tres Tienes que abrir los ojos Uno, dos, tres Bueno, ahora sí les queremos decir Bienvenidos a casa Ustedes saben que están en su casa Así que bienvenidos Vaya visita, aquí está su cajita también Que la estoy esperando, gracias de verdad Ahí la vamos a enterrar Ya en persona, muchas gracias por las cosas que nos envió Muchísimas gracias Que Dios la bendiga a usted, a su esposo Sé que pusieron mucho empeño En hacer llegar esa cajita también Así que de verdad, muchas gracias Y como tenemos algo pendiente Porque a usted la vamos a unir Al reto de las inútiles Esta ronda va a ser Esta ronda va a ser La ronda de las inútiles asiáticas Así que Vamos a aprovechar que está usted aquí Mientras usted agarra sus cositas ahí Nosotros vamos con las chicas Vamos a hacer una rifa De las comidas que le va a tocar hacer Cuando usted regrese Yo ya tengo Sí, ustedes Por eso ellas van a hacer la rifa Pero ella no nos va a acabar entonces No, nosotros vamos a acabar ahí Es que ella Ah, los hombres Los hombres No, entonces yo vengo y le digo Venga papá Si no sirvo para nada Son 34 años Si no sirvo en la cocina Pero sirvo en otra cosa Hay otra cosa Le dice la Ana Gélida No se va a enojar Le dice Para que no la descalifiquen Que no se enoje Entonces le digo yo a Joana Para que le hallemos el enoje de visita Le digo yo Tiene que ser honestamente Algo que realmente Que me va a tocar a mis hijos Creo yo No, no ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? No, no voy a decir Porque acuerden Que le dije Ah, les tengo algo a ustedes Ah A todos Yo sé que es la Jenny La Jenny ya Más o menos Joana Usted Jenny Usted La Norma Vaya, vaya, vaya Entonces vaya Más o menos Ustedes saben algo de mí Ah, bueno Vaya Y los que no saben Va como Don Pérez Uh Si hasta me dio otro marido Y no es lo que dijo Miren No se va a enojar Porque me estaba echando a Nano 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 es Lo pasado Pisa Ah, no Pero dice Pisa No quiere decir Que va a Quiere decir Que quiere Porque ya se está Con el tío No 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 tiene que decir Ya Vaya No ha pasado Lo pasado Ajá Porque Ajá Ajá De ser Ya De ser Ya Ay, pero no mencionan Ah, no Y cómo Si este hombre Ajá Lo recuerdo Y cómo No Y cómo No me lo voy a recordar Si soy mi primer novio ¿Qué es lo que se parece a mí? ¿Qué es lo que se parece a mí? ¿Sabes por qué? Pele adentradora No es que me recuerde Ni que me sale Y nada Lo que pasa es que Ay, no Ya me tienen harta Con este tema En TikTok Fíjense Nano aquí Nano ya Nano aquí Y yo qué sé Pero es que sabe Qué pasa El problema Ajá Que usted En los videos Pero es el show Aunque sea show La gente piensa Que usted está aquí Bueno, yo no lo pienso así A ver por qué La artida le voy a decir ahora Ajá La artida Si la artes No Se le hace algo ¿Sabes usted lo que haga? Vaya, mire Yo vine en el 2014 Le voy a decir Y en esa esquina Que yo pasé Porque yo Yo quería ver Este La gente Que yo dejé Pues De ese lugar Y yo me traje A mi nieta Y mi nieta Ah, sobre Yo creo que no Y le digo yo Mira, hija Le digo yo Estaba en la esquina Ese es el novio Que yo le digo Que debesito aquí En la red Digo, mira, hija Le digo yo Ese fuera todo bonito Uy Me dijo Entonces Yo lo miraba bonito En ese entonces A él Pero ahora Yo miro Más bonito Ajá 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 A mí De lugar De él Me ojelvieron Yo me sentí Perdida Cuando me ojelvieron Oiga Si no Te lo volvieron No, hombre Ay, está bien Pero yo pensé Que tenía Con el